Vamos a complacer por ahí De los corridos nuevos, compadre Ahí le va con Pafurcio Sí, amor A ver cómo sale La gente allá en Coliaca Siempre portan un morral Donde guardan sus billetes Y pistolas también traen Este morral trae pistolas Y si la usa pa' accionar Un clavo saca otro clavo El morral saca un morral Cuando mira a un enemigo No la piensa pa' accionar Pegador hoy siempre al blanco Al estilo camuflar No se ame asusten chavalos A todos les va a tocar Mi objetivo está muy claro Los mató sin torturar Para que gastar mi tiempo Mejor voy que busco más Cuántas guerras y batallas Ya me ha tocado pasar Hasta ahorita yo he ganado No viviera pa' contar Recuerdo a mis caídos Me hacen falta pa' pelear Me hacen falta pa' pelear Todo a su debido tiempo Eso muy claro ya está Me gusta escuchar la banda Cuando voy a festejar Cuando voy a festejar Cuando ganas de las mejores Voy a mirar el sol brillar Me despido por ahora Me despido por ahora Todo va a marchar Cabrones Que le vayan a olvidar Póngase trucha Cabrones Cuando vean al de morra Cuando vean al de morra